También quiero invitar a todos los maratonistas, a todos los atletas que quieran ser partícipes de esa maratón, vayan preparándose desde ya, creo que tienen un tiempo suficiente para estar en óptimas condiciones. Lo mismo que con el barrio Santa Teresita, el 24 en horas de la mañana se va a desarrollar una maratón, como ha ocurrido el año pasado, ha sido exitoso, así que hoy no va a ser la excepción, todos están invitados, inclusive ustedes. ¿Categoría veterano, digamos? También sí, para la gente mayor, los juveniles, los niños, y van a contar con importantes premios. ¿Quién va a alargar la maratón del barrio Santa Teresita? A horas 9 de la mañana está programado, anoche nosotros mantuvimos una reunión con la gente de la comisión de dicho barrio, y me propusieron que el área de deportes se encargue de la maratón y entrega de premios y todo lo demás. Bueno, están todos invitados entonces, y la actividad ya está programada en el barrio 25 de mayo, ¿va a ser a la mañana o a la tarde? Eso es a confirmar, todavía tengo que juntarme con la gente de la comisión del 25 de mayo, pero sí se va a desarrollar la maratón. Yo tengo entendido que como ha pasado en otras ediciones, ha sido en horas de la tarde, pero vamos a ver entonces... Eso está por confirmarse. Lo más próximo es el barrio Santa Teresita para los atletas. Exactamente, para todos los atletas, incluidos ustedes también, que son parte de la actividad deportiva, te vemos todos los sábados en la cancha, entonces así como vos, hay muchos amigos que participan en distintas categorías de fútbol veterano, súper, señor, súper, señor, pueden acercarse a participar de esta maratón con importantes premios.